Tenemos ahí a Erigaray, es el director del portal periodístico Vaca Muerta News. Por supuesto trabajan allí en la zona, conocen la diaria, todo lo que tiene que ver con el progreso de la zona y también todo lo que tiene que ver con ciertas trabas, porque hay corte de ruta, hay problemas, etc. Y por lo tanto es interesantísimo tener gente allí para poder conocer en primera línea, en el lugar de los hechos, lo que está ocurriendo. Ahí lo tenemos a Darío Erigaray, repito, el director del portal periodístico Vaca Muerta News, que entiendo también tendrán una participación aquí en la radio en breve, por lo tanto serán un faro de atención informativa necesario. Darío, ¿cómo va? Gustavo Turbio, Raúl Vázquez, te saluda, un gusto tenerte. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bueno, un placer estar acá desde Neuquén y bueno, tratando de transmitir un poco todo lo que uno viene viviendo día a día acá en la zona en este avance, en este progreso permanente que estamos viviendo. Primero, parte de color, ¿no? Arrancó el frío, como corresponde, ¿no? Ya está frequito, ya ahora sí, ¿no? Sí, sí, igual a veces realmente tiene que hacer mucho frío porque por ahí es más seco no se siente tanto, ahí con 8 o 9 grados en Buenos Aires por ahí es más penetrante con la humedad. Sí, es verdad. Y acá a veces, digo porque justo estuvimos ahí por Buenos Aires y bueno, llegamos a Neuquén, nos recibieron con 6 grados y dije, che, no se siente tanto el frío. Pero bueno, uno está acostumbrado a veces a temperaturas 10 grados bajo cero en invierno, que esté todo escarchado, que hace frío. Sí, no, aparte, ¿vos sos Nick o no? No, no, yo soy, siempre digo, soy neuquino por adopción, vine de chiquito por acá, pero bueno, o sea... Nick es una palabra de referencia allí en toda la zona. Sí, sí, nacidos y criados, pero... Nacidos y criados, exacto. Hay muchos nacidos y criados hijos de, pero bueno, Neuquén es una provincia que en general cuando encontró, empezó a preguntar, vos sos de acá, vos sos de acá, no, 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 todos han venido, es una provincia donde hay mucho progreso, esto de hace décadas, donde se viene viendo el crecimiento y bueno, obviamente con todo el desarrollo de Vaca Muerta hoy viene creciendo exponencialmente, mucho más que años atrás. Justo en este momento me agarraron, estoy acá en el lanzamiento de una compañía como tantas que vienen invirtiendo en la región, donde están armando avances, en el marco del crecimiento esperado. ¿Cuál es tu mirada de la región? ¿Se está avanzando? ¿Se está avanzando en serio? ¿Hay inversiones de verdad? ¿Qué pasa con el gasoducto? Dame un panorama de Vaca Muerta. Bueno, hoy Vaca Muerta viene avanzando a paso firme, a pesar de todas las complicaciones que uno viene viendo a nivel nacional, y por ahí hoy, como algún común denominador, el tema de las importaciones complica mucho. Hoy estamos justo charlando con el presidente de una compañía internacional que, como les decía, está justo inaugurando acá, y el tema recurrente, el tema de las importaciones, donde hoy un equipo que tiene que ser reparado por ahí queda fuera de funcionamiento por no contar con repuestos. Entonces, realmente está afectando complejamente la actividad, el contexto, pero, no obstante, digamos, las proyecciones de crecimiento que hay son que en dos años se duplique la producción. O sea, realmente es muy importante lo que tenemos. No estamos hablando de diez años, estamos hablando de dos años, y esto es porque justamente se está avanzando mucho en lo que es todo lo que es el transporte, lo que es gasoductos, oleoductos, para poder transportar todo lo que es los hidrocarburos. ¿Qué se ha hecho y cuánto falta del gasoducto? Y el gasoducto, en realidad, a medida de este mes, se tiene que se va a habilitar una parte, el gasoducto Néstor Kirchner, se puso en marcha hace unos 15 días, el oleoducto trasandino que va hasta Chile, donde recorre más de 400 kilómetros, y tardó casi una semana en llegar el petróleo de un lado al otro por la cantidad de kilómetros y la cantidad de barriles que se esperan, que van a ser unos 50.000 barriles al mes, lo que va a generar ya mayores divisas para Argentina. Y bueno, esto, uno transita las rutas y vas viendo si están construyendo dentro de los mismos yacimientos más gasoductos, más oleoductos, están desbordadas las ciudades, principalmente lo que es Anielo, que es el epicentro y el corazón de Vaca Muerta, donde hoy, bueno, el día de ayer hubo unos cortes de ruta porque falta infraestructura, falta inversión en infraestructura, hasta el punto que hoy el 60% de la población de Anielo, que es un pueblo que tiene unos 8.000 habitantes, no tiene gas domiciliario, y en los primeros fríos que se vienen sufriendo, esto hace que realmente la gente se queje porque lo compensa con, digamos, calefaccionándose con electricidad, y esto hace que... Ahora, qué locura, ¿no? Te pasa el gasoducto a metros, digamos, tenés la solución al alcance de tiro de piedra y vos no tenés en tu casa, es increíble. Se dice que ustedes tengan ahí en Buenos Aires gas, de acá de Vaca Muerta, y el vecino que está arriba del gas no puede acceder al servicio por falta de inversiones, hoy falta una inversión de los 10 millones de dólares, tienen que poner una planta compresora ahí para poder preparar la ciudad para unos 20.000, 30.000 habitantes, que es lo que se espera para los próximos años. Hoy hay que tener en cuenta que todos los días entran a trabajar más de 20, 25.000 trabajadores, 1.800 camiones, realmente se ve un muchísimo movimiento, muchos trabajadores que se podrían quedar a dormir en la ciudad y no estar yendo y viniendo dos horas o tres de ida y tres horas de vuelta para poder ir a trabajar, lo cual es un sacrificio muy grande, pero no hay capacidad de alojamiento, y bueno, todo esto también no es solo las inversiones de privados que van invirtiendo en distintos alojamientos, sino que no hay infraestructura también para poderlo sostener, entonces, bueno, todo esto, el tema eléctrico se ha resuelto hace poco, pero también tenían problemas de agua, no hay cloacas en gran parte de la localidad, realmente todo es muy complejo, y bueno, y obviamente que también los sueldos petroleros y los costos y todo lo que se manejan por ahí en otras, el empleado de comercio, el policía, el docente, el médico, que vive otra realidad económica, de repente no puede alquilar una vivienda, así que también el Estado como es que tiene, generan presión para que se generen viviendas institucionales para poder tener presencia, lo que hace que también todos los días viajen docentes a la localidad, viajen médicos, realmente es muy compleja toda la logística en torno a todo lo que es el desarrollo de Vaca Muerta. Para que escuche a la distancia hoy, Anielo es una localidad que, como te decía, el epicentro donde se está la parte más fuerte de todo el desarrollo de Vaca Muerta, está Loma Campara, la primera área que arrancó YPF junto a Chevron, allá por el año 2012, y está a 100 kilómetros de Neuquén Capital. Esos 100 kilómetros todos los días se tarda mínimo dos horas, dos horas y media en poderlos transitar por la cantidad de vehículos. La mitad de esa ruta recién tiene autovía en dos manos y la otra parte todavía no. Entonces, bueno, toda la infraestructura realmente se viene constantemente de atrás. Es muy complejo todo lo que conlleva, pero bueno, falta que realmente se cumplan los acuerdos el año pasado, en el mes de octubre, se firmó un acuerdo con los vecinos luego de un corte de ruta por un reclamo reiterado por no avanzar en la infraestructura y llegó de vuelta al frío y no se cumplió con lo prometido. Así que volvieron a cortar la ruta, se volvió a detener la actividad y bueno, estos son cuestiones que a veces hasta van en contra del mismo vecino que vive ahí porque se cortan las rutas y bueno. No pasó todo el día, ayer a la noche se levantó el corte, pero con un acta que se firmó con el gobierno de la provincia de Neuquén, donde se comprometen a ofrecer un beneficio del 50% en las facturas de luz, porque hoy están pagando para que vos tengas para una casa de familia al calefaccionarse, llegan boletas de 50, 70 mil pesos, te lo digo así, vos decís una locura, pero es la verdad. Entonces la gente dice, escúchame, o sea, bueno, le ofrecen el 50%, en realidad tendría que ser hasta más porque hoy si tuvieran gas no estarían pagando esa locura, pero bueno, la realidad es que hoy la energía que hoy consumen los grandes centros urbanos de Argentina sale de acá, de Neuquén. Tal cual. Así que bueno, esa es un poco la situación que se vive desde acá. Darío, ¿cómo te va Raúl? Bajes te saluda, un placer escucharte. Bueno, primero bienvenido, vas a tener tu programa cada sábado desde 16 a 18 en Ecomedios, así que muy bienvenido acá al equipo de la radio. Un placer. Muchísimas gracias. Segundo, vos sabés que a mí me pasa con Vaca Muerta, recién lo decíamos con Gustavo en la apertura de la nota, vos decías recién que Chevron junto a YPF empezaron a laburar más o menos en el 2012, 2013, y desde hace mucho tiempo lo siento como algo que algún día llegará como una quimera, como un sueño, este sueño del autoabastecimiento que todos tenemos ahí en la cabeza. Esta idea que vos planteabas que ya está llegando el crudo a Chile, creo que eso en algún punto va a representar alguna vez más o menos 1.500 millones de dólares para la Argentina de manera anual, lo cual, bueno, son cosas interesantes para tener presente. Pero al mismo tiempo a mí lo que me ocurre a veces es que, y te lo quiero comentar porque me parece que es importante para que veas la mirada que tenemos a veces, digo, yo le decía a Gustavo que ya históricamente la Argentina nos ha pasado con las minas de plata de Potosí, que nos pasó después con el oro de Fomatina que nos iba a dar de comer, después vino la madera del Chaco ya mucho más cerca, hace poquito la soja y ahora hace el litio, ¿no? El tema es que con estas cuestiones la plata, y no digo que esté mal, pero sí digo que es para tener presente y me gustaría saber qué pensás, la plata se la lleva el que invierte. Esta compañía puede ser china, yankee, europea, no importa, lo que queda al país a veces son, o a las provincias son las regalías, que a veces es un porcentaje menor de lo que se saca y que encima a veces hasta no está controlado. Digo, ¿llegaremos a este momento en que esto no suceda o que si suceda, de alguna manera nos sirva igual? Yo tengo el temor a que esto siga siendo una quimera, esta es la verdad. Mirá, yo creo que acá, por lo menos lo que es Neuquén, creo que han apostado de una manera para impulsar todo este desarrollo, donde por un lado hay regalías, que están en torno al 12%, y después la empresa estatal Gas y Petróleo Neuquén tiene una participación con varias áreas que las tomaban y después las visitaban y entonces quedaba como socia, con lo cual también participa de un 10% de la rentabilidad. Entonces queda un poco más en Neuquén que esa simple regalía. El problema no es ese, sino después que se hace con ese dinero si se invierte a futuro y pensando en decir, che, turismo Neuquén es buenísimo, todo el potencial que tiene, mejorar las rutas de infraestructura vial y eso dista mucho a veces de la realidad que uno lo que ve acá que realmente sería el futuro que uno quisiera. Que decir, che, mañana vamos a sacar el petróleo o vamos a quedar con una provincia con, no sé, autovías de tres manos para todos lados y la realidad que eso está... Se imagina Texas, viste, se imagina Houston enseguida. Tal cual, bueno, yo tenía la posibilidad de viajar varias veces a Estados Unidos, ver, digamos, cómo se desarrolla todo. Bueno, hay de todo. Acá todavía no llega, por ejemplo, el tema de las empresas pequeñas. Hoy, al revés del desarrollo que pasó en Estados Unidos donde empezaron las empresas pequeñas y las grandes por ahí no le daban bolilla al tema no convencional. Acá dijeron las grandes, nosotros ponemos la ficha primero y faltan muchas empresas chicas y hay muchos empresarios, inclusive Neuquinos, que están tratando, lo que pasa es que son negocios de mucha inversión para poder tener operadoras neuquinas. Hay una operadora que es neuquina que está con algunas áreas convencionales con la idea de poder empezar a introducirse en otras áreas. Se están abriendo esos caminos también, que es muy importante. Y una industria, como les comentaba hoy, estoy en... Justo en este momento me agarraron, estoy en la presentación de una inversión muy importante que está haciendo una empresa internacional para lo que es reparación de motores, no le digo a la marca, pero es una empresa que está en el país prácticamente en tanto lo que es minería, petróleo, todo lo que es motores y nada, tiene una proyección realmente muy grande y ellos dicen, nosotros tenemos que estar preparados para este crecimiento exponencial de Vaca Muerta, con lo cual, si viene una empresa afuera, seguir invirtiendo, es porque esto esto no para más, nosotros lo vemos de cerca, Vaca Muerta viene con un pecho propio realmente ya más allá de los gobiernos, hoy políticamente no hay grieta, hoy con quien hables todos lo tienen en la agenda Vaca Muerta, entonces realmente se ve que es hoy el momento y tenemos un contexto internacional que requiere energía, un país, vecinos que necesitan energía, así que lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que se resuelvan temas complejos como que hoy con todo el tema de importaciones realmente está afectando la actividad y es un reclamo hoy cruzado a cualquier industria, ¿no? Darío, el placer de conocerte, el placer de entablar este contacto, la bienvenida, como te decía Raúl, aquí a ECO Medios para conocer en detalle en primera persona todo lo que va pasando allí y ojalá, ojalá todo esto sea así como lo comentás, ¿no? Es muy necesario para el país para empezar a salir en una de las piedras donde tenés que apoyar y es Vaca Muerta sin lugar a dudas, así que ojalá se cristalicen todos estos sueños y siga creciendo la zona como necesita el país. Te mandamos un abrazo enorme. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, vamos a tratar un poco de ahí acercarles toda la información todos los sábados ahí con Vaca Muerta en News Radio que vamos a estar con mucho placer y bueno, más que agradecidos por la confianza y por permitirnos estar ahí compartiendo todo esto. Repetí la hora, ¿en qué hora Iván? Vamos a estar de 16 a 18 horas los sábados por Ecomedios en el 1120 ahí, bueno, llegando a toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Bienvenido. Gracias, Darío, abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo. Darío Irigaray, un abrazo enorme. Director de este portal de noticias que se suma aquí a esta casa Ecomedios y que como vemos claramente tiene el día a día, ¿no? Es muy difícil el periodismo a distancia. Uno puede ir, yo he ido, he pasado por allí en algunos momentos, pero por supuesto es complejo, ¿no? Es complejo tener el día a día de una zona tan importante desde Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí tenemos a Darío. Va a ser muy interesante también, como vos decís, tener el día a día de algo que en lo que también nos va a parte del futuro, ¿no? Así que está bueno que estemos informados en ese sentido, ¿no? Va a estar bien. Gracias. Gracias.